El próximo lunes se presenta en el Centro Cultural Pablo Antonio Cuadra de Ispamer el más reciente libro de Guillermo Rochú, La Era de la Postverdad, que reúne una serie de ensayos sobre medios de comunicación, la supervivencia de los medios tradicionales en la era digital y de las redes sociales, y Donald Trump y su revolución por Twitter. Muchas gracias Guillermo por estar aquí con nosotros para hablar de La Era de la Postverdad. Muchas gracias a ustedes. El libro comienza con un capítulo dedicado a la era Trump, la llegada de Donald Trump al poder en Estados Unidos. ¿Qué ha significado para los medios, para los periodistas, este asalto a la política del presidente Trump? Ha sido un desafío de carácter copernicano de la misma dimensión que tienen las nuevas tecnologías, en vista de que el hecho de que le haya permitido usar estas nuevas herramientas lo llevó a confrontar a la prensa fundamentalmente. Las denonestaciones han sido contra CNN, contra los canales televisivos, excepto Fox, que es un canal de derecha aliado del presidente Trump, pero también una campaña de desprestigio contra los periodistas en términos generales, contra el Washington Post y el New York Times. ¿Qué elecciones ha dejado? A ver, Trump ya cumplió un año de haber llegado al poder en la Casa Blanca, con este discurso confrontativo contra la prensa, contra los periodistas. ¿Qué elecciones nos han dejado a los periodistas el hecho de que Trump esté en la Casa Blanca durante todo este año? Bien, creo que la enseñanza más importante para los periodistas viene a ser que, contrario a lo que él esperaba, contrario a lo que esperaba el presidente Trump, el hecho de que la prensa también se haya puesto en primera fila para resistir los embates, para contradecirlo, le permitió resituarse en un universo donde se creyó que los medios impresos eran una especie de trastes viejos que debían de lanzarse al olvido por esa especial atención que prestan a los jóvenes a todo lo novedoso. ¿Cuál es el rol en ese caso que tienen que jugar los medios y los periodistas frente a un presidente que quiere saltarse de su escrutinio, es decir, el gobierno a través de Twitter? En Estados Unidos, que es un capítulo especial, por primera vez en la historia se da un acontecimiento de esta naturaleza. A los europeos los tiene también sobresaltados. Dice un país con una tradición de defensa de las libertades y especialmente la libertad de expresión, el presidente de la república se convierte en el primer enemigo de esta libertad. Entonces yo creo que a los periodistas más que a nadie, siendo la libertad de expresión con un derecho ciudadano, a quienes competen no zanjar en la defensa de esta libertad que se conquistó a sangre y fuego con la revolución francesa. En este análisis que supone la era de la posverdad se menciona algo que se ha puesto muy en boga, que son las noticias falsas o los bulos, las fake news en inglés, que el presidente Trump hace mucha referencia a ellas y de hecho dice que el New York Times es un medio fallido, la CNN es un medio fallido, etcétera, etcétera. ¿Qué papel juega el periodismo en esta era donde las noticias falsas abundan, principalmente en las redes sociales? Aquí tiene que ser más cuidadoso el periodismo. Vamos a poner un ejemplo. Un pequeño desliz que tuvo la CNN le sirvió al presidente Trump, recordemos ir usando esa figura literaria de la metonimia de la parte al todo, es decir, basándose en una noticia falsa, vertida por CNN, dijo que la prensa en su conjunto era mentirosa. Y recordemos que en estas circunstancias quienes tienen que ser más cuidadosos hoy en día es la prensa, porque precisamente está confrontando y está viéndose la cara con un mentiroso. Es decir, los principios fundamentales de la prensa, que es no mentir, algo que a veces se ha echado al olvido ahora que el periodismo se embandería con ciertas causas, tiene que volver a emerger y situarse en primera fila. ¿Por qué o cómo se explica el hecho de que estas noticias falsas atraigan a gran cantidad de personas? Estamos hablando de millones de personas compartiendo en Facebook o en Twitter, algo que en realidad no es cierto, pero que ellos lo toman como cierto. Y por el otro lado, que dejen de consumir medios tradicionales como el New York Times o el País o el Guardian y se queden viendo y reproduciendo noticias, por ejemplo, de propagandas como RT, que es un medio de propaganda de Vladimir Putin. Pareciera que en estas circunstancias hay grandes sectores ciudadanos que les gustan algunas informaciones por ese contenido emotivo. Y recordemos que lo primero en situar también en primera fila la emotividad fue la televisión. Lo que han hecho las redes ha sido permitir que esto llegue a extremos y gocen del beneficio de determinados sectores. La verdad es que ahí es donde el periodismo sigue revalidándose, demostrando que hay un uso sistemático de la mentira. Pero por otro lado, estamos viendo lo que vos señalabas. Hay una emotividad de por medio y ellos se casan más con la noticia por esa exacerbación de ánimo, por la generación de rencores, por captar un momento determinado de su estado de ánimo para atribuirle una significación que no tiene. Hay uno de los ensayos en el libro que se llama La prensa vive su peor momento. Una frase bastante dura. ¿Es cierto que la prensa está viviendo una etapa difícil su peor momento? Sí, yo lo decía por una razón. Viniendo de seis, siete meses de estar desmontando día a día las mentiras del presidente Trump, de repente la prensa da un viraje asombroso cuando el presidente dice que va a enviar los soldados. Aquí entra en contradicción y otra mentira porque dijo que no iba a haberse jamás vuelto a Estados Unidos en nuevas situaciones bélicas. Y lo que hizo fue enviar cuatro mil hombres de nuevo a Afganistán. Ahí el que me dio la pauta muy fuerte, Paul Grumman, que renunció a su cátedra en Harvard para ir a convertirse en el analista del New York Times. Dice, ¿cómo es posible que la prensa le cree al presidente y ahora lo esté aplaudiendo en un momento que está viviendo una crisis que se la está provocando el propio presidente? A eso me refiero. Es decir, y también que se tiene que tomar constancia de cuál es el momento en que se vive y cuáles son también las oportunidades que se presentan, que yo creo que son muchísimas las que hay en el presente. De hecho, para periódicos como el mismo Times o como para El País, el periódico español parece ser un buen momento. Es decir, el Times ha aumentado en una gran cantidad los lectores, tanto de su edición digital como de la versión impresa. Y El País anunció esta semana que llegó al techo de 100 millones de lectores únicos en su sitio en Internet. Eso demuestra que también está viviendo la prensa un momento de grandes oportunidades que tiene que potenciarla. Ahora, lo que sí en este momento, el otro handicap que tiene que confrontar es el modelo de negocio en vista de que esa migración hacia las redes sociales de las pautas publicitarias hace en crisis, hace entrar en crisis a los medios y por el otro, cuando ellos migran propiamente hacia la red, todavía no obtienen la ganancia de acuerdo a los gastos que tienen para operar. Hablemos ahora de la televisión, que es el medio de comunicación que había tenido el monopolio de las audiencias y esa tradición de sentarse a las seis de la tarde en familia, después de la cena, a ver la película o el noticiero o la telenovela. Pero parece que se está rompiendo, ¿no? Y hay un capítulo o más bien un ensayo dedicado a la rebelión de las audiencias en este libro. ¿Qué es esta rebelión de las audiencias? La rebelión de las audiencias tiene que ver con toda una serie de particularidades que tienen las redes sociales. Se permite la horizontalidad, que ha sido la promesa incumplida de los medios de comunicación. Los medios siempre hablaron de la democratización de las comunicaciones, que era crear un modelo democrático, horizontal. Por otro lado, se permite la intertextualidad. Por otro lado, la instantaneidad. Y si a eso sumamos el caso de Netflix, por aparte, vemos que la propia televisión entra en una crisis en la cual tendrá que replantearse la manera que se ha hecho hasta ahora. Netflix es, yo creo, el golpe más duro que está recibiendo. Que algunos auguran que solo van a ser dos ámbitos donde la televisión va a tener siempre unas altas cotas de rating. Porque recordemos que con la rebelión de las audiencias, una de las cosas que existe es que ya no existe esa masividad. Los ratings ya no podemos ver lo que es. Y ellos dicen que va a ser las noticias donde vos te vas a tener que sentar a verlas a las seis de la tarde. Y lo otro es los deportes que lo querés ver en tiempo real. Pero por lo demás, la televisión como modelo tradicional está sufriendo una serie de cambios. Y es que los jóvenes se sienten que navegan a su sancho a través de las redes por el hecho mismo, y esta es una especie de apariencia, de las libertades que le permiten. Yo acabo de leer un trabajo que publicó precisamente, Confidencial, un trabajo de Mark Leonard, que se publicó el 7 de este mes, es decir, ayer. Entonces, donde lo que gusta encontrar es que la verdad es que esa apariencia de libertad, es decir, no es cierta. Porque al final y al cabo son las grandes corporaciones las que a través de algoritmos nos están midiendo a cada instante y de acuerdo a las formas como reaccionamos, también nosotros nos miden, nos calculan y nos dan de respuesta. El libro también parece tener una cierta, un sabor a nostalgia de lo que fue el periodismo en otra época, por decirlo así, cuando se dedicaba bastante espacio, principalmente en los diarios a la crónica, al reportaje de profundidad y principalmente a la entrevista. Aquí hay un ensayo dedicado exclusivamente a la entrevista. ¿Por qué estos medios tradicionales, por qué la prensa tradicional, los diarios dejaron de utilizar estos géneros periodísticos? Lo primero yo creo es que se equivocaron en el sentido de que el primer paso que dieron ya con el ascenso de la televisión y con la aparición de la revista fue rivestarse. Luego, con la llegada del microrelato, se sintieron atraídos con esa forma de escritura y comenzaron a dar esos condensados de las 300 palabras, de las 200, pero ya no se sienta esa fascinación que sentían antes, excepto de New Yorker, que lo sigue haciendo, por publicar textos completos, redondos, donde es la única posibilidad con que cuenta la prensa de seguir ejerciendo un liderazgo. Ya no va a competir ni con las noticias instantáneas que te permite la televisión, ni con la instantaneidad que te da las redes sociales. Entonces, yo creo que es también una nueva oportunidad para replantearse el que hay trabajo que se ha hecho y volver por su fuero. Es decir, lo que dicen, por ejemplo, los expertos europeos es que, contrario a lo que pensamos, ahora ya los editores no van a poner pretextos porque también pueden escribirse textos grandes sin que se aduzca o se pretexte que no existe el suficiente espacio. Entonces, veremos si la escritura, que también es afectada, históricamente lo ha sido, cada vez que surge una nueva tecnología, la escritura es modificada. Recordemos cómo cuando apareció el telégrafo, se habló de un lenguaje telegráfico que es también comenzar a comprimir los textos. Después, cuando apareció la radio y se dio el teléfono, se dio un cambio. Es decir, la mayoría de los estudiosos, el tema de la comunicación lo que te demuestra es que siempre han incidido las tecnologías en las formas de redacción. Ahora, en las universidades, en las escuelas de comunicación y de periodismo, se habla de enseñarte a redactar de tres maneras. Uno para la televisión, otro para la radio y otro para los textos. Yo me conformaría con que nos enseñaran a redactar a los muchachos buenos textos y sin ese sentido de la nostalgia, nos permita a nosotros los lectores degustar algo que siempre va a resultar atractivo. En el libro hay una máxima que dice que para ser buen escritor hay que ser buen lector. A los estudiantes supongo que debería entregárseles primero una gran lista bibliográfica para que puedan tener ese conocimiento necesario que necesita un periodista para poder contar las historias. Yo estoy de acuerdo con vos. Fíjate que la Universidad del Sur de Los Ángeles, de California, que es la Universidad de la Cultura Mainstream, lo primero, te dicen ellos, porque ahí se forman las guionistas cinematográficas, lo primero que nosotros les enseñamos a nuestros alumnos es a escribir, pero la fórmula no puede abandarse. Antes de la escritura está la lectura. Yo creo que ese gusto por la lectura tiene que seguir cultivándose para que nosotros podamos tener grandes escritores y sobre todo en un momento en que en Nicaragua hay una serie de jóvenes que están apostando fuerte para escribir nuevas historias y que se hacen cargo de la crónica y que yo creo que son los que pueden sacar, al menos en el caso nicaragüense, a la prensa escrita de cierto empantenamiento en que vive. La invitación entonces es en el Pablo Antonio Cuadra, el lunes, ¿a qué hora? Es en el centro Pablo Antonio Cuadra a las 6 de la tarde. Vamos a tener una conversación con Carlos Fernando Chamorro. Lamentablemente Novelia me dijo que no podía asistir porque me dijo que no era la persona indicada. Así es que invitamos a todos aquellos que tienen interés, porque este tema rebasa. Hay quienes creen que esto se circuncribe únicamente al campo del periodismo. No, es al sociológico, al político, al económico y a todos los que tienen interés sobre cómo es que la sociología se hace cargo de estos temas que tienen que ver con la comunicación. Bueno, la invitación está hecha. Muchas gracias, Guillermo, por acompañarnos aquí en el programa. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.